Siempre digo que el acto de donar sangre es una tarea de héroes anónimos. Aquí llega el departamento de nosotros para obtener de esa sangre total por un método de separación, por los glóbulos rojos, según las incidencias que tenga la demanda asistencial de los hospitales. Los glóbulos blancos para la industria y el plasma con diferentes requerimientos según las necesidades hospitalarias. Nosotros vemos al donante como parte de nuestra familia.